no importa cuántos años te sientes a hacer zazen nunca llegarás a ser nada especial para el que no puede dejar de buscar cosas afuera y practicar en una postura sin buscar absolutamente nada esto es zazen toda forma de ganancia es ilusoria la pérdida es iluminación no busques el camino pues éste te encuentra a ti la práctica no tiene principio la práctica no tiene fin mis sermones son criticados por determinadas audiencias que dicen que son huecos y no santos y estoy de acuerdo con ellos porque yo mismo no soy santo la enseñanza de buda guía a la gente al lugar donde no hay nada especial muchos a menudo malinterpretan la fe como una especie de éxtasis de intoxicación la verdadera fe es la sobriedad de tal intoxicación deja de intentar ser algo especial y solo sé lo que eres aguanta el fuego solo siéntate todo lo que sigue es solo ilusión imagina que su ego es algo inmutable algún punto central inamovible alrededor del cual todo gira budismo budismo significa que no hay nada que ganar no hay nada no hay nada usted debe ser uno con el universo y todos los seres vivos cuando practicas cuando practicas si no hay nada tiene que ser aquí y ahora tiene que ser aquí y ahora sobre ti mismo No dejes que el Zen se convierta en un rumor que no tiene nada que ver contigo. Zazen es el Buda. Zazen significa poner en práctica lo que no se puede pensar. Zazen es el interruptor del Dharma que enciende todo el universo. Cuando alguien me pregunta para qué sirve Zazen, yo digo que Zazen no sirve para nada. Y entonces algunos dicen que en ese caso preferirían dejar de hacer Zazen. ¿Pero para qué sirve correr y satisfacer los deseos? ¿Para qué sirve jugar? ¿Para qué es bueno ponerse nervioso por ganar o perder en el béisbol? Todo es bueno para absolutamente nada. Por eso, nada es tan sensato como sentarse en silencio en Zazen. La gente me pregunta, ¿cuántos años tienen para practicar? Antes de que se muestren resultados. Y les digo, usted no conseguirá nada en absoluto. Fuera de Zazen. Fuera de Zazen. No hay nada que conseguir. No hay nada que ganar significa que no hay nada que buscar, nada que encontrar. Si hay algo que encontrar, no importa cuánto practiquemos. No tiene nada que ver con el Buda Dharma. No hay nada que ver con él. No hay nada que ver con el Buda Dharma. No hay nada que ver con el Buda Dharma. No hay nada que ver con el Buda Dharma. Aquí en la Edad Dharma. a ti mismo quieres convertirte en un buda no hay necesidad de convertirse en un buda ahora es simplemente ahora eres simplemente tú y dime ya que quieres dejar el lugar donde estás dónde quieres ir cada paso es la meta crees que eres algo especial porque tienes satori pero simplemente estás mostrando tu saco de carne extraña una persona que dice tener satori es a lo que se llama el diablo zen y esto es porque piensan que hay algo especial cuando la gente habla de satori por lo general solo significa que un diablo ha adquirido poderes mágicos entonces no es tan grave pero la gente que habla de su satori ni siquiera se da cuenta de que estén haciendo algo malo ninguna ilusión es tan difícil de curar como satori y en su práctica está claro que cualquier satori del que se enorgullezcan es una mentira es una mentira en la práctica no puedes aferrarte a ti mismo es en el momento en que te rindes que te das cuenta del yo que es uno con el universo precisamente ese yo que no he pensado es quien realmente soy esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo punto com y con con 력 contenta